Hola, señora Charo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Son ya las, van a ser las tres de la tarde. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bueno, eh, ¿te refieres anímicamente o de salud? De salud. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, de salud ya, pues estoy hasta el que quede. ¿Usted vive sola, señora Charo? Sí. Sí vive sola. ¿Hace cuánto tiempo vive sola? ¿Hace cuánto tiempo vive sola? Oye, los delincuentes sí, después me van a atazar. Ok, ok. ¿Hace cuánto tiempo vive sola, señora Charo? Ay, exactamente no sé, pero a ver, espérate. Ay, ya años, ya va a ser, un año más, tal vez. ¿Tiene hijos, esposo? Una hija, pero ella ya se casó, tiene dos bebés, se fue aparte a vivir. ¿Su esposo, su esposo, perdón? Alas y Buen Viento. Señora, nosotros hemos venido para ayudarla. Me indican... ¿Perteneces a algún grupo de ayuda o algo? Sí. Nosotros queremos ayudarla. Queremos ayudarla porque nos indican que de alguna u otra manera podemos, si usted nos puede dar permiso para ayudarnos nosotros a tratar de limpiar su casita para que usted se encuentre bien, para que esté más tranquila. ¿Qué le parece? Bueno, yo no estoy bien tranquila. Yo tengo ahora otro problema más que limpieza, ¿sí o no, Pila? Sí, mi amor, sí, mi amor. Un problema que es bien delicado y que la verdad es que no sé cómo voy a hacer. ¿Tiene problemas de salud de usted? De dinero, sobre todo. ¿De alguna u otra forma nosotros, usted cree que nosotros podamos ayudarla usted limpiando, quizás ayudándole, empezando por limpiar su casa y luego apoyarlo? Bájala, 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 bájala. Bájala, 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 bájala. ¿Nosotros? Dígame, señora Arza. Perdí la hilación de lo que le estaba diciendo. Ah, ya. No por ser malgastadora ni nada por el estilo, ni porque no tenga, digamos, se podría decir una jubilación, ¿no? Lo que pasa es que, pues, hay... ¿Nosotros? No, 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 usted, usted hable con ella. Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos exactamente en la ciudad satélite. Lamentablemente tenemos un caso más de una de las personas, una anciana abandonada aproximadamente, de entre 60 y 65 años de edad, según los vecinos, quienes nos han llamado para reportar esta situación en la que vive esta persona. La ayuda sería correspondientemente que necesita en estos momentos la señora, tanto ayuda psicológica como ayuda para, de esta manera, poder limpiar, porque su domicilio está totalmente hecho un muladar. El olor que emana dentro de su domicilio en el momento de abrir la puerta podemos percibirlo en ese momento y es totalmente horrible. Nosotros queremos hacer un llamado de esa manera a las autoridades correspondientes, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la misma manera también a la Municipalidad Provincial del Callao, al Gobierno Regional del Callao, para que de esa manera puedan ayudar. Incluso son los vecinos los cuales están aquí tratando de ayudar. Nosotros queremos tratar de ingresar o que nos abra un poquito más la puerta para que ustedes puedan ver en la situación de la que vive la señora, pero lamentablemente, como le digo, la ayuda psicológica que necesita es totalmente urgente. Ustedes han podido escuchar, pues, la situación en la que se encuentra la señora, los que nos dice, y la casa, de la manera en que se encuentra su domicilio, es totalmente horrible. Tratamos de conversar con ella un poquito, vamos a ver, a tratar, pues, de que ustedes puedan ver en las imágenes cómo se encuentra su domicilio, qué es lo que nos preocupa, porque ya los vecinos informan también que sería un foco infeccioso de la situación en la que se encuentra, pues, en estos momentos viviendo. Se requiere la ayuda urgente de las autoridades correspondientemente para poder así darle ayuda psicológica para que de una u otra manera poder ayudar a limpiar su departamento también y así ayudar también de esta manera a que se pueda hacer la desinfección correspondientemente. Nos encontramos en Alameda de los Misioneros 324, departamento 502, en la ciudad satélite Santa Rosa. Esto queda muy cerca incluso al hospital Negreiros que queda en la avenida Tomás Valle. Vamos a tratar de conversar un poquito más y que nos pueda, podamos ver un poquito más de su domicilio para que ustedes puedan apreciar. Señora Charo, ¿qué tal? Nuevamente yo. ¿Dónde vive su hija? ¿Vive cerca por aquí? Ah, mire, la última mudanza que tuvo no es hace mucho, yo no la conozco, pero sé que es por canta, pero que sé dónde vive, mentira, no podría decirlo. Porque todavía no me han llevado, no conozco, en fin. ¿Usted trabaja, trabajaba, en qué trabajaba? Yo trabajaba, pero a raíz de esto de la, ¿cómo se llama? Pandemia. Dime, ¿qué es eso? Ah, es una, mi palo de escoba. Ah, parecía una cámara fotográfica, algo, no es, no están filmando, nada. No, 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 no te preocupes. Ya, perdón, ¿en qué estaba? ¿Usted trabajaba, en qué trabajaba? Yo trabajo, yo trabajo en el hospital. ¿Cuál hospital, señora Charo? En el hospital, en el Negreiros. Ah, en el Negreiros. ¿Cuánto tiempo lleva usted, o llevaba trabajando usted ahí? Oh, veintitantos. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va en el trabajo en ese, cómo le iba en el trabajo en ese hospital? Ah, bueno, mal no, ¿ah? Excelente tampoco, porque nadie es, pues, súper, ¿no? Pero todo es a raíz de mi falta de visión, ahí es donde comienzan mis problemas. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo ha trabajado ahí? ¿Qué tal se llevaba con los médicos, con las enfermeras? No, mi amor, no te preocupes, no. No, es mi padre, no te preocupes. Pero sí me preocupo. No, no, mi amor. No, no es nada, no se preocupe, señora. Estamos tratando de ayudar. ¿Cómo le va usted, cómo le iba en el trabajo a usted ahí? Ay, préstame, préstame. ¿Cómo le iba en el trabajo? Préstame. Ahí está. No, porque eso lo voy a pasar corriente. Ah, lo pasa corriente. Por eso no se lo quiero dar. ¿Cómo le iba usted en el trabajo, señora Charo? No, no te preocupes, no te preocupes. Estás conmigo. Sí, lo sé. Estás conmigo. Y con eso va a estar tu copia, señora. Contigo. Ya. Ese hermano no está contigo, señora. Ya, que es conmigo que esté. Ya. Vamos a hablar, vamos a dejarla tranquilos entonces, señora, para que pueda comer. Sí, y luego, luego volvemos con ella. Podemos ver nosotros en las imágenes la preocupación que tienen los vecinos en estos momentos. Incluso los vecinos están aquí acompañándonos, ¿no? Tras la situación que se viene viviendo. Podemos observar que es un poco complicado que la señora llamada, conocida como la señora Charo, nos pueda tratar de abrir su puerta. Ya, señora, mucho gusto, cuídese mucho. Hasta luego. Ustedes, señora, buenas tardes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Pilar. 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 Señora, señora Pilar, usted es una de las vecinas que constantemente le ayuda ya que usted vive justamente en el mismo, en el mismo, casi en el apartamento del frente. En el mismo ciudadano. En el mismo condominio. Lo que pasa es que yo tengo una bodega y la señora siempre va a mi tienda. A veces va a pedirme crédito porque no tiene para comer. Se tomó un quequito, una gaseosita. Toma todo eso. Entonces, y a mí me preocupa porque a veces no tiene que comer. A veces viene así y, por ejemplo, en esta semana no tiene nada, ni cómo comprar ni un agua, nada. ¿Hace cuánto tiempo la señora vive sola? Más o menos tres a cuatro años, más o menos. Su hija, ella, justamente le preguntábamos por su hija. Su hija viene a verla. Ella nos indicaba que tiene una hija. Quizás su expareja, su exesposo también llega o no llega a ese lugar a acompañar. Bueno, en el tiempo anteriormente, más o menos tres meses, sí venía. Ahora, pero porque ella tenía la tarjeta, su tarjeta de su sueldo. Ahora no la tiene ella, la tiene su hija. Usted me mostró, lamentablemente, por la situación en la que se encuentra la señora, no podemos ingresar, no nos deja tampoco ingresar, como hemos podido dar cuenta a todos los seguidores que están conectados en estos momentos. No podemos ingresar o quizás enfocar bien en la casa. Usted no me mostró un video. ¿Puede mostrármelo nuevamente para que los seguidores que están conectados a esta hora, a nuestra transmisión en vivo, sean testigos de cómo se encuentra el domicilio de la señora en estos momentos? La ayuda de las personas de los vecinos es constante, tratan de hacerla entender, pero lamentablemente, al parecer, la ayuda que necesitaría la señora Rosario ya es una ayuda psicológica con sumo urgencias. Por eso es que se le hace un llamado al Ministerio de la Mujer Poblaciones Vulnerables, de la misma manera a la Municipalidad Provincial del Callao y también al Gobierno Regional del Callao, para que de alguna u otra manera la ayude también con la limpieza, sobre todo, y la desinfección del lugar, porque esto no solamente le afecta a la señora, sino a todas las personas que viven dentro de este edificio. Sí, sí, joven, por supuesto que sí. De alguna u otra manera hacer la desinfección, pero ahorita ya, joven. Le voy a mostrar el video, ya para que vea cómo vive realmente la señora. ¿Le muestro? Sí, por favor, para poder mostrárselos a todos nuestros seguidores. Entonces, ustedes pueden ver en las imágenes de qué manera es cómo vive la señora Rosario totalmente en la basura. Ustedes pueden observar en estos momentos, vamos a volver a presionar para que ustedes puedan ver el video, de cuál es la situación del domicilio de la señora en la parte de adentro. Bueno, hemos nosotros tratado de ingresar en realidad, pero lamentablemente no se puede, pero el olor que emana es totalmente nauseabundo también. La situación en la que se encuentran ellos, a decir verdad, se ha abierto la puerta del departamento y lamentablemente salen las moscas, cualquier cantidad de moscas también. No, terrible. Realmente queremos pedirle ayuda del Ministerio de la Mujer para que nos ayude de alguna u otra manera, ayuda psicológica, para que puedan ayudar realmente a la señora. Ella me agradece mucho, bastante, porque realmente ella es la que confía en mí. Confía en mí, no confía en otra persona, porque de alguna u otra manera yo la apoyo, yo la entiendo, porque realmente yo tengo una madre y no me gustaría que pasara lo mismo como hija. Ahí tiene una hija, esa hija tiene su tarjeta, pero yo ya la acompañé a sacar el duplicado de su tarjeta. La hemos bloqueado porque le ha hecho un retiro en septiembre de 3.500 soles, en octubre de 2.500 y prácticamente le ha dejado cero a la señora. Notablemente no se puede ponerle denuncia por la situación en la que se encuentra la señora porque al parecer necesitaría ayuda psicológica. Así es, sí, necesita bastante ayuda. Es más, yo le comenté, me dijo que sí, porque ahora en esta situación, en este tiempo, todo el mundo necesita ayuda psicológica. Eso es lo que ella me dijo, la señora. Así se va a dejar ayudar. Efectivamente, tenemos una de las vecinas también que vive incluso en la misma torre. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted vive aquí también en esta misma torre. Lamentablemente la situación en la que vive su vecino, su vecina, perdón, la señora Rosada de Erigo, es totalmente desastrosa. Así es, bueno, yo soy la vecina que vive del lado de la señora Charo e incluso compartimos el mismo tragaluz, lo que son los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, pues, obviamente el olor, como usted ha podido percibir, de toda la casa es totalmente nauseabundo. Efectivamente, el olor, permítame, señora, el olor es totalmente, totalmente nauseabundo. A la justa se puede respirar, pero de alguna u otra manera se tiene que tratar de ayudar a la señora. Claro, yo incluso me comuniqué con uno de sus hermanos, ¿no? Y le informé incluso que ustedes se iban a acercar hoy día y le pedí, por favor, que si podían acercarse también ellos. Entonces, lo que me manifiesta su hermano es que ellos han querido ayudarla, ofrecen ayudarla, apoyarla, pero es la señora que no permite, ¿no? No, 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 dice sí, 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 pero el día acordado no abre la puerta, no contesta el teléfono y en fin, ¿no? Entonces... ¿Y han tratado, como vecinos, de buscar ayuda de las autoridades? ¿Quizás han llamado alguna entidad correspondiente a una institución para poder obtener la ayuda? No, es la primera vez que nosotros estamos acudiendo, ¿no? Bueno, en este caso a ustedes, para que de alguna manera puedan ayudar, porque nosotros, como vecinos, ¿no? Bueno, gracias a la señora que ella tiene más acercamiento, ¿no? Porque tiene la tiendita y gracias a Dios que le tiene confianza a ella, al menos, ¿no? Que puede alcanzarle cosas para que se pueda alimentar, ¿no? Hemos querido hablar con la señora, pero la señora nos trata de metiches, de chismosas, ¿no? Y, bueno, entonces no queremos tampoco tratar de que se sienta, pues, invadida o que se sienta atacada, ¿no? Pero sí, como vecinos, nos preocupa, porque la conocemos de muchos años, más de 30 años, y nos preocupa su situación, ¿no? Y por ende también... En la situación en la que está viviendo en estos momentos, totalmente en la basura, se podría ver en las imágenes que ustedes nos pudieron mostrar. Y también el foco infeccioso que se estaría generando en toda la torre, porque aquí hay personas de la tercera edad, hay niños, hay niñas también, lamentablemente, que ante esta situación, pues, las vidas de ellos apeligran. Así es, la vida de todos nosotros, ¿no? De nuestros niños, de los adultos mayores, ¿no? Y, obviamente, de la misma señora que está, como bien usted dice, viviendo prácticamente en la basura, ¿no? Entonces... Hay otras de las vecinas también que tienen un pequeño inconveniente también. ¿Qué tal, señora? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. Uno de los inconvenientes que usted tiene es que usted vive exactamente debajo del departamento, ¿no?, de la señora Rosario. La situación, hemos podido ingresar a su domicilio, hemos podido ver la situación de su techo. Usted nos indica que, de la manera que vive la señora, lamentablemente, su casa también, su departamento, de alguna u otra manera, también ha salido, lamentablemente, de alguna u otra forma, lamentablemente, ha sufrido daños también. Lo que pasa es que yo vivo en el 402. Yo recién tengo acá viviendo un mes aproximadamente. Y el techo, de un momento a otro, comenzó a gotear agua. Intenté comunicarme con la señora. La señora, siempre que la veía, me decía que no tenía tiempo, que estaba ocupada. Luego hablamos y se iba. Ya ha comenzado a descascararse el techo y a tener toda la parte de la sala y lo que es el pasadizo también ya se comenzó a descascarar. Y la verdad es que yo tengo a mi niña y yo no sé qué pueda pasar porque ya es demasiado. Yo salgo a trabajar y dejo a mi hijita con un familiar, pero yo no sé qué pueda pasar porque es ya demasiado. Y el olor también, o sea... Efectivamente, como bien lo volví a mencionar y vamos a volver a hacer hincapié en eso, el olor que emana el apartamento de la señora es totalmente horrible. Valga la redundancia, la situación que viene viviendo la señora no es buena. Es una situación lamentablemente deplorable. Podemos ver a varias de las vecinas. Tenemos otra vecina. También para que puedan ver el techo, puedes ingresar y ver el techo, grabarlo, que está de verdad. Ahí vamos, nos invita entonces. Señora, póngase un poquito más en la parte de arriba, por favor. Buenas tardes. Usted también, lamentablemente, vive perjudicada con esta situación. Yo soy una de las vecinas del cuarto piso y nos afecta pues a todos porque el olor es insoportable por el baño. A veces cuando hace, ahora que ya está empezando a salir el sol, ¿no? Va a ser bien. Y ahora está saliendo unos moscones grandes. ¿Ya? A veces en mi baño aparece así y por ratos, ¿no, Alicia? Disculpamos la palabra, claro, a todos nuestros seguidores, pero es la situación en la que viven los vecinos, la desesperación en la que están ellos. Hemos tratado de ayudar a la señora, ¿no? A hablar con la hija. Pero una fecha, nosotros, ¿no, Alicia? Llamamos a la hija porque la señora se había olvidado la puerta abierta. ¿Qué es lo que le mencionó la hija al momento que ustedes trataron o se comunicaron con ella? Bueno, la hija vino porque la señora se había olvidado la puerta abierta. Y entonces ahí hemos percibido toda la basura, pues no, cómo está adentro. Porque yo, en mi casa… Ahí ha podido grabar. Ahí ha podido grabar la vecina, sí. Pero esto hace más o menos como dos meses, ¿no, Alicia? Como dos meses. Y de ahí tratamos de conversar con la hija. No, no se dé. La hija es un poco así malquiriada también. Dijo, señora, no tengo nada que hablar con usted. Y la señora bajó, más bien se molestó, ¿por qué estamos espiando? Lamentablemente tampoco reciba la ayuda de su propia hija, siendo su madre y sabiendo la condición y siendo testigo de la condición que ella vive. Claro, porque la hija llegó y sabe cómo entró. Creo que ella trajo dos bolsas grandes, no sé qué. Se puso las bolsas hasta acá a la rodilla. Se llamó y entró y un rato demoraron, cerraron la puerta, ¿no? Y nosotros estábamos esperando en el cuarto piso. Y bajó y me dijo porque no tenía nada que hablar con nosotros. Y se fue. ¿Qué es lo que piden ustedes a las autoridades? Bueno, que den solución, ¿no? Que la señora necesita ayuda. Necesita ayuda psicológica la señora. Porque parece que no ve y ya sus familiares que vean, pues, por ella, ¿no? Porque ella tiene una hija. Tiene hermanos. La señora la conocemos años. Y la señora ha trabajado todo. No sé, ahora ella habrá cesado, ¿no? Por su estado de salud, creo, ¿no? Y entonces, como veníamos mencionando, ¿qué es lo que ustedes exactamente, como vecinas, porque no solamente son ustedes las que están perjudicadas, sino varios de los vecinos de este lugar? Entonces, ¿qué es lo que ustedes en estos momentos estarían pidiendo a las autoridades correspondientes para que hagan ecos de esta noticia y puedan, de alguna u otra manera, ayudar a la señora Rosario? Ya, primeramente, para que ayude a hacer la limpieza, ¿no? Para que fumiguen, desinfecten. Que eso es lo primordial. Y, segundamente, también de que tienen que hablar con su hija. A decirle que tiene la obligación como hija a ayudarle que no le esté quitando su dinero, porque no tiene ni para comer. Ella se da la gran vida con el dinero de la señora que trabaja y la señora no tiene ni para comer. No sé qué clase de hija es. No sé si existen hijas que se porten de esa manera. Es su madre y tiene que preocuparse por ella. Tiene la obligación, más que todo, la obligación. También los familiares, en ese caso los hermanos, como mencionan, ¿no? De alguna u otra manera, con paciencia, poderle hacer entender que requiere ayuda. Sí, e incluso nos comenta una de las vecinas que tiene un negocio de lavandería, que la señora ha llevado su ropa a lavar y que la ropa está llena de gusanos, de animalitos, ¿no? La ropa de la señora. Entonces, imagínense en qué condiciones está. Es lamentable tener que informar esta situación en la que viene. Podemos mostrar nuevamente el video para que los seguidores que se conectan a esta hora de la transmisión puedan ver, puedan observar el video de cómo, de qué manera vive la señora y de la misma manera también poder hacer un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla, ¿sí? A la señora Rosario. Pueden ver ustedes en las imágenes en la manera en la que la señora vive. Ustedes pueden ver totalmente deplorable la situación que viene viviendo. Los vecinos, lamentablemente, viven en esta situación. El foco infeccioso que se puede convertir toda esta gran cantidad de basura que tiene dentro de su departamento la señora Rosario Camarena. Ellos exigen una ayuda rápida de las autoridades, un llamado también al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que de alguna u otra forma puedan ayudar de manera psicológica la señora Rosario Camarena. de la misma manera también a las autoridades, la Municipalidad Provincial del Callao, el Gobierno Regional del Callao, para que ayuden con la limpieza y la desinfección tanto del departamento de la señora por la situación en la que se encuentra como también de toda la parte de este, de todo el bloque, de todo este edificio, de toda esta torre, definitivamente, porque la situación en la que viven ustedes es totalmente lamentable. ¿Algo más que mencionar para finalizar? Nos comentan también que al parecer la señora tiene un tumor en el cerebro. No sé de qué manera ello pueda estarle afectando a la vista porque casi no ve. Entonces, cuando baja, vivimos en el quinto piso, ¿no? Cuando baja los cinco pisos, pues ella baja así agarrándose y es lamentable, es muy penoso realmente verla así después de haberla visto tantos años, pues una mujer fuerte y todo, ¿no? Y verla en esas condiciones nos parte del corazón realmente, ¿no? Así es, lamentable situación que se viene viviendo en estos momentos de esta parte de la provincia constitucional del Callao. Ustedes pueden ver, son parte de los vecinos de esta torre, como bien le veníamos mencionando, los que lamentablemente vienen viviendo de esta manera. No solamente las tres señoras, sino las otras personas que también se encuentran en la parte de abajo, quienes han salido de sus domicilios para de alguna u otra forma poder pedir la ayuda correspondiente. Hacemos nuevamente un llamado a las autoridades como el Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables. Hacemos un llamado también a la Municipalidad Provincial del Callao, al Gobierno Regional del Callao. Y vamos a volver a ponerle el video para que ustedes puedan ver, para poder llegar al final ya de esta transmisión, para que las autoridades hagan eco de la situación en la que viven y puedan tomar, pueden hacer llegar la ayuda correspondiente hacia esta parte de la provincia constitucional del Callao. Lamentable situación que se vive entonces de esta manera deplorable en la que viene viviendo la señora Rosario Camarena. A todos nuestros seguidores, recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse. ¿Perdón? Para que puedas ingresar, para que puedan ver el techo. Ah, ok. Antes de llegar al final de esta nota que le venimos llevando, vamos a una de las señoras quienes vive justamente debajo del departamento de la señora Rosario, la cual está lamentablemente, también lamentablemente afectada. Su departamento ha quedado afectado por la situación que ella nos viene comentando. Es como han quedado en estos momentos el techo totalmente descascarados con la humedad. Es como ustedes pueden observar en estos momentos en las imágenes. La ayuda que se necesita en estos momentos es urgente para poder ayudar de esta manera a esta persona adulta mayor quien necesita la ayuda psicológica correspondiente y la ayuda también de las autoridades pertinentes para de alguna u otra forma poder ayudarla, ¿sí? Con la ayuda psicológica, sobre todo, que necesita, como ustedes pudieron ver en estos momentos. A todos nuestros seguidores, como bien lo mencionábamos, recuerden compartir esta transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando. Esta ahora es nuestro primer puerto de la República y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao desde Ciudad Satélite, Santa Rosa. Informo para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.